Música Amigos como están ustedes Héctor Jason en otro mi comentario Estoy aquí leyendo En la página www.telenor.com La página hermana El reconocimiento que le hizo La Asociación Dominicana de Profesores En esta ciudad Al saliente embajador de Venezuela Alberto Castelar Padilla Nosotros estuvimos por ahí Y Entrevistamos al embajador En relación a lo que A lo que está sucediendo en Venezuela Porque nosotros vemos mucha gente aquí Haciendo alaraca con el asunto de Venezuela San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís Este señor embajador Alberto Castelar Padilla Es una persona que fue muy bienvenido aquí Y es una persona Muy querida en San Francisco de Macorís La revolución bolivariana aquí en esta ciudad La revolución bolivariana aquí en esta ciudad Es vista con buenos ojos Porque representa El triunfo de los oprimidos contra los opresores Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Yo fui una de las personas que Siempre admiré a los estadounidenses Que participaron en la guerra mundial Logrando liberar al mundo Para la época de los años sesentas Admiré a Estados Unidos Al pueblo norteamericano A la juventud norteamericana Que se negó A seguir participando en una guerra Que ellos no tenían nada que ver Probablemente Pocos dominicanos Conocen como yo Sin haber estado En el territorio norteamericano Específicamente Hablando de geografía Pocas personas Conocen como yo Lo que es la cultura americana Yo soy uno de los que Alguna vez Tuve el sueño americano En la medida que yo fui creciendo Para los años sesenta En mi niñez Yo Crecí Viendo A los vaqueros A Tim McCoy A Peter Gunn Este individuo De la cuerda floja Y a muchos más Yo me fui formando En esa cultura norteamericana Yo Me formé y me preparé Para vivir En esa cultura En la medida que va pasando El tiempo Yo fui Aplaudiendo Las religiones Protestantes Que venían de Estados Unidos Como la evangélica Y Todo Ese conglomerado Puritano Que ellos Defectían Esa lucha del bien Y el mal Hoy en día Yo sigo creyendo Que el pueblo estadounidense Es un pueblo bueno Pero el pueblo estadounidense También tiene su parte mala Y oscura Y muy oscura Estados Unidos Indudablemente Es la nación Más grande del mundo En la medida que fui Urgando En la cultura americana Me topé con su lado oscuro Y me dio miedo Yo he escuchado hablar De Rockefellers De J.P. Morgan Y de otros Que forjaron Esa nación En tecnología Riquezas Y una serie de cosas Para los años 60 Siendo yo un muchacho Conocí la política Del garrote De Estados Unidos En el 16 Estados Unidos Vino a República Dominicana Invadió Cuando invadió Dejó Carreteras Dejó Desodorantes Y dejó a Trujillo La carretera Que hizo Para el 16 Estados Unidos La hicieron Porque ellos No tenían otra manera De combatir La guerra de guerrillas Que se seta Y tuvieron que abrir Caminos Para su tanque Y sus cosas Esa metodología Del general George S. Patton De armar vehículos Y esas cosas La guerra moderna Apagaron Al grupo Que se le llamaban Los gavilleros Aquí Los tildaron De delincuentes Y esas cosas Controlaron A República Dominicana Me cuenta Mi mamá Que cuando ella Era niña Entraban En sus caballos Y si le gustaba Una muchacha La cogían La montaban En el caballo Ya ustedes saben Aquí hay una palabra Una onomatopeya Pariguayo Pariguayo es una Onomatopeya Producto Del maltrato Que le hacían Los norteamericanos A los dominicanos Los invitaban A sus barracas A bailar Y cuando usted Iba con su mujer A usted lo paraban Y le decían You party washer Tú vas a ver La fiesta Te cogían La mujer Te la bailaban Y sabe Dios Que más cosas Te le hacían Y ahí Provino la palabra Pariguayo Para mi 1960 Ya en el 63 El profesor Juan Bosch Logra Ganar Las elecciones De República Dominicana Ya había pasado Trujillo Y esas cosas En este momento En este laxo Histórico Que el profesor Juan Bosch Logra Ganar Las elecciones Se Consigue Hacer Probablemente La constitución Más Estructurada Civil Y acertada Que haya podido Tener la República Dominicana Uno de sus Artículos Establece Que el 10% De cada Empresa De la que existían Para entonces En República Dominicana Sería Para los Trabajadores Le da Prestaciones Laborales Al pueblo Por primera vez El pueblo Consigue Derechos Hay un grupo De Retrógradas Herencia De Trujillo Que no le gusta El asunto Y Derrocan A Juan Bosch Sin embargo El pueblo Se revela Y pelea Y logra Ganar Cuando ya El pueblo Tiene Ganada La lucha Llama A un militar De esos A Estados Unidos Dice que una Sarta de Tigres Tiene tomado A República Dominicana Como si nosotros Fuéramos propiedad De ella Y por medio De la Organización De Estados Unidos La OEA La Organización De Estados Americanos Así que se llama Nos envían Un contingente Me parece Unos 40 mil Soldados A Sofocar Lo que ellos Creen que son Unos tígeres Que tienen O sea Cercenaron El derecho Del pueblo Lyndon B. Johnson Ese mismo Que había venido A la toma De posesión De Juan Bosch Se deja Llevar Del grupo De oligarcas Que tienen Intereses En República Dominicana Que lo ven Afectado Esa partida De vividores Que tiene Estados Unidos Que son Chupasangre Que simplemente Viven chupándole La sangre Al mundo Y entonces Vienen Y Sofocan A los Soldados Constitucionalistas Que legítimamente Habían ganado La guerra Y que representaban La democracia Que ellos decían Defender Los norteamericanos Los sofocan El temor No Que por ahí Anda un fideicatro Con comunismo Y entonces Usan eso Como Como excusa De que aquí Aquí no había Comunistas Señores Los Los Guardias Constitucionalistas No eran Comunistas Camaño No era Comunista Este señor Que hizo Que fue El que organizó La revolución Aquí Domínguez Apellido Domínguez No era Comunista Simplemente Se trataba Aquella vez Se trataba De organizar Un pueblo Y de hacer Que se respetara Su derecho Constitucionalmente Establecido Y reponer La soberanía Del pueblo Que había votado Por Juan Bosch Y Gavino Se Se hace una La OEA Viene Viene Entonces Y Hacen Una Una Especie De De Diálogo Y se Establece Que va a Haber Elecciones Las elecciones Fueron Manipuladas En 1966 Y ponen A un Elemento Que Representaba Lo más Oscuro De República Dominicana Llamado Joaquín Balaguer La historia Todos La conocemos Todos Sabemos Lo que Hizo El régimen De Balaguer Aquí En República Dominicana Sus fatídicos 12 años Amparados Siempre Por Los Norteamericanos Hasta Que Llegó El Momento De Que Quisieron Unificar La Isla Y Entonces Balaguer Le Dijo Que No Gracias A Dios Que Balaguer Tenía Ese Criterio Venezuela Tiene Petróleo Y Los Intereses Norteamericanos Al Igual Que En República Dominicana Con El Asunto De Las Compañías Mineras También Aquí Allá Perdón En Venezuela Ellos Quieren Lo Que Hay Allí Pero Vamos A Escuchar Al Señor Embajador De Venezuela Que A eso Fue Que Yo Fui Que Nos Diga Que Es Lo Que Está Pasando En Venezuela Que Sea El Que Lo Diga Escuchemos Quien Ha Soportado Una Inventida De la Ultraderecha No solo Venezolana Sino También De la Ultraderecha Internacional Que Quiere Justamente Descubrir A la Revolución Bolivariana En la Intención De Retomar El Poder Político En Venezuela Ahora ¿Por qué Lo Hace? Una Sencilla Razón Venezuela Es la Reserva De Petróleo Más Grande Del Mundo No Existe Más En Otro País Más Petróleo Que En Venezuela Ni En Otra parte Y El imperialismo norteamericano Tiene La Intención De Recuperar Lo Que Ellos Consideraban Era Su Reserva Cuando Gobernaba La Derecha En Venezuela Sin En embargo El Presidente Maduro Tiene Una Conciencia Muy Alta No Es Cierto Todos Ustedes De Depende Puedan Percibir En Todos Medios De Comunicación Dicen Una Realidad Que En Venezuela No Existe En Venezuela En Este Momento Hay Un Pueblo Trabajando Hay Un Pueblo Luchando Hay Un Gobierno Haciéndole Frente A Todas Las Adversidades A La Guerra Económica Al Contrabando Que Es Una De Las Acciones Que Se Ha Venido Tomando En La relación Con El Tema De Colombia Tiene Mucho Que Ver Con La Guerra Económica Que Se Hace Contra Venezuela A Trabando Por Ejemplo Yo Te Se Ataca La Moneda Venezolana Desde La Frontera Colombiana Los Paramilitares Los Paramilitares Colombianos Que Han Sido Desmovilizados En Colombia Se Han Tras La Frontera Con Venezuela Fíjate Que Nosotros Con Las Medidas Que Toma El Presidente Los Hacemos Hacemos Evitado Que Un Millón De Litros De Conductible Se Vayan Hacia ¿Tú Sabes Un Millón De Litros De Venezuela Hacia Colombia Porque Es Más Barato En Venezuela Una Jipeta De 60 Litros Llena Con Menos De Un Dólar Del Otro Lado Puede Valer 70 80 Dólares Y Eso Hace Entonces Que Hay Contrabando Igual Pasa Con Los Alimentos Igual Exactamente Con Lo Lo Dijo El Embajador De Venezuela Señor Castelar Yo No Voy A Agregar Más Nada Porque Eso Es Así Y Yo Le Creo Simplemente Voy A Decir Que Si Venezuela Se En Las Condiciones Que Se En Es Precisamente Porque Las Personas Que Controlaban A Venezuela Antes De Chávez Eran Una Oligarquía Parecida A La Que Nosotros Todavía Tenemos En República Dominicana Que Pisotea Al De Abajo No Valió La Revolución Francesa Para Para Que Esta Gente Tome En Cabeza No Vale Nada Ellos Tienen El Poder Y Ellos Creen Que Con El Poder Puedan Hacer De Todo Las Redes Sociales Hay Una Especie De Manipulación Mediática Pero Quien La Tiene La Tiene CNN Y La Tiene Washington Post Los Periódicos Que Son Propiedad De La Oligarquía Que Como dice El Embajador Quiere En Venezuela Ir A Depredar El Petróleo Como Lo Hicieron En Irán Como Lo Hicieron En Medio Oriente Como Quieren Hacer Con Miranda Aquí En República Dominicana Como Quieren Hacer Con Como 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 Hecho Con Haití Vuelvo y reitero No es el pueblo estadounidense Es la oligarquía de Estados Unidos Los poderosos de Estados Unidos Que Son Insaciables Asquerosamente Insaciables Y como yo le decía al principio de esta conversación Cuando yo entré en el lado oscuro de Estados Unidos Me decepcioné bastante Porque Vi que detrás del sueño americano Del gorro blanco Del Del vaquero De La nobleza Y hasta de las religiones Había tantas cosas feas La primera es Que Estados Unidos Los blancos Yo no soy racista Pero Esos blancos Caucásicos Que vinieron Le arrebataron la tierra Al indio Y usted lo oye hoy Que ellos no quieren inmigrante allá Hipócritas Asquerosamente Hipócritas El otro día El payaso este Que anda por ahí Tratando de ser presidente De Estados Unidos Donald Trump Dijo que nosotros Los dominicanos No nos bañábamos Donald Trump Tus antepasados Aprendieron a bañarse Fue con los indios Taínos De República Dominicana Cuando a Europa Empezaron a llegar Los primeros amerindios Llevaron el baño Con ellos Pero tus antepasados Defecaban en las calles No tenían sanitario No se bañaban Y si en América Hay sífilis Con los reyes Y esa cosa Fueron ustedes Que la trajeron La oligarquía venezolana Volviendo al tema Se ha volcado a la calle Instada por la central de inteligencia norteamericana ¿Por qué? Porque los sirvientes Que eso es lo que son Los sirvientes de los De los Morgan y los Rockefeller Y esa gente No No le está yendo bien Porque es un pueblo Encima de ellos Cobrándole toda la maldad Que ellos le hicieron A ese pueblo Toda la indiferencia Eso pasó Como la La revolución francesa Si en Venezuela Nosotros tuviéramos En la edad En los años 1700 En Venezuela A esta hora La cabeza De todo eso Que están protestando Hubieran volado Pero no hubiera sido Gobierno Que lo hubiera volado Fuera el pueblo Ese pueblo de abajo Ese pueblo Que fue pisoteado Y que la revolución Bolivariana Es la que le ha devuelto A ellos El pueblo Chávez se murió Y este señor Nicolás Maduro Fue quien Chávez dijo Que lo dejaran Nicolás Maduro Maburro Le dicen Lo 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 que están Unubilados Que no ven Más allá De sus narices A mi me da pena Ver a gente latina Hablando de Gente pobre Gente que Que se salvó Porque está en Estados Unidos Ahora Y dicen Oye Es penoso O gente porque Le tiene odio Al comunismo Aquí antes Hablar del comunismo Era como ver Al diablo Quien dijo Yo no soy comunista Yo no soy comunista Pero creo En la verdadera democracia No en la democracia Que quiere vender Estados Unidos De hacer lo que a ellos Les dé la gana No en la verdadera democracia ¿Cuál es la verdadera democracia? La verdadera democracia Es que el pueblo Tenga derecho A Asumir el poder Y el control De Sus propiedades Y de lo que ellos son Esa es la democracia Y eso es lo que está sucediendo En Venezuela En Venezuela El pueblo se empoderó Ahora Los esclavos De la oligarquía norteamericana No también Porque es que no pueden vivir en eso Ellos no saben de eso Ellos no conocen de eso Y ahora están ellos pasando Por lo que pasaron Toda esa gente pobre Que ellos tenían pisoteada Entonces ellos han creado Una falsa crisis En Venezuela Partiendo Ellos nos venden a nosotros Ya ustedes vieron Lo que dijo el embajador Ellos nos venden a nosotros Que en Venezuela Se lo está llevando El diablo A todo el mundo Lo que ustedes ven Que salen Porque oye Son tan fatales Que manipulan La información Ese CNN Y ese grupo Manipulan la información De una manera Tan asqueante Que ellos han puesto Manifestaciones De otro pueblo latino La han transferido A Venezuela Y la han vendido Como que en Venezuela Por ahí mataron Una modelo Una muchacha Muy buena música Pero Ahí es que ustedes Tienen que evaluar Una modelo ¿Qué diablo hace Una modelo En una manifestación Pública? No, que ¿Qué es el pueblo? ¿Cuál pueblo? Eso no es el pueblo Otra cosa que nosotros Hablamos con Este señor Castelar Fue precisamente Del Del Supuesto mártir Que Estados Unidos Está Inventándole a Venezuela Con este muchacho Leopoldo Leopoldo López Quien Realizó unas manifestaciones Que le llaman Guayimba O algo así Y que Venezuela El gobierno Bolivariano Lo ha acusado De ser un agitador Y de crear Mensajes subliminales En pro de que El pueblo Se sublevara Yo no estoy Muy de acuerdo Con Con este punto De vista Pero si Entiendo Que este muchacho No es Hijo del pueblo ¿Por qué razón? Simple Ustedes han visto La rubia que tiene El apellido Que tiene la rubia La mujer No pero ella Claro que ella puede Pero Ustedes creen Que esa alguna vez Pasó hambre En su vida Pero y este muchacho Leopoldo López Uno De los grandes Atributos Por allá En los memes En las redes sociales Que venden Que este chofer Dominando Y este que estudia En Harvard ¿Qué es Harvard? Yo les voy a decir Después Después que El embajador Nos diga ¿Cuál es su opinión Sobre Leopoldo? Vamos a escucharlo Te digo otra cosa más El caso este último De El 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 ni alguna cancillería que andan por ahí diciendo cosas. ¿Por qué no dicen nada del caso Carlos? 34 años presos de Estados Unidos. ¿Por qué no se dice nada de los presos de Guantanamo? ¿Por qué no hay casos internacionales en la OEA hablando de Guantanamo? Donde hay presos que no tienen más de 10 años, sin que no hay ningún tipo de juicio, que son torturados. Pero además, de toda manera, digamos, el Estado norteamericano promueve la tortura en Guantanamo. Y sin embargo, tú no observas que nadie se pronuncia respecto. Es una gran hipocresiva, pero sí que se interesa en estos temas. Entonces, Marcos López Rivera, 34 años presos en Estados Unidos por un gasto de independencia de su país. Nadie dice nada. Todo el mundo callado. Guantanamo, más de 10 años presos, sin juicio, sin presentarle cargo. Además, torturados por una ley norteamericana. Y sin embargo, nadie dice nada de Guantanamo. Es la gran hipocresidad mundial lo que sucede. Y se rasga la respira por un caso en el cual en Venezuela, haciendo uso de sus atribuciones, porque en Venezuela es un país soberano. Y la autoridad de justicia de Venezuela no tiene por qué estar dando cuenta de sus actuaciones a nadie. Es simplemente un evento. Entonces, en el país, personas que están, como el caso de López, que decían que sea por terrorismo, que son terroristas, porque a raíz de sus actos se producen 43 muertos, más de 15 millones de dólares en pérdidas, porque además es más que son colonidos. Entonces, hay que, prácticamente, en algunos elementos, que no se interpacen a los organismos, hay que condecorarlo por acciones como eso. Es una gran hipocresidad mundial. Afortunadamente, tenemos un pueblo, y sabemos, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, en el caso aquí del San Francisco de Maltorio, hay plena presidencia de la situación de Venezuela, y el apoyo que nos ha hecho con nosotros. Esa es su opinión. Ahora, yo quedé en algo. Yo le estaba preguntando a ustedes qué es Harvard. Harvard es una de las universidades más prestigios del mundo. Y como el asunto del sueño americano que yo creía, Harvard, carajo, Harvard, los grandes científicos, los grandes intelectuales, Harvard. Pero, ya nosotros hemos explorado el lado oscuro de Harvard. La mayoría de los jefes de la CIA han salido de universidades como Harvard. Esa misma universidad que ustedes le están poniendo a este muchacho, es de Harvard. Harvard. De Harvard solamente han salido criminales, racistas, neonazis. Eso es lo que ha salido de Harvard. Claro, Harvard ha salido un buen científico, un buen aporte al mundo, pero el lado oscuro de Harvard es temebroso, tan temebroso como el lado oscuro de Estados Unidos. Es, por decirlo de alguna manera, el cerebro malévolo, donde, el laboratorio, donde forman a gente como George Bush. eso es Harvard. Yo creo que nosotros, antes de juzgar lo que está sucediendo en Venezuela, debemos ver más allá de esto. Tomar esta visión y ver más allá. Y más cuando usted es una persona que usted ha pasado situaciones parecidas en su país. Ahora usted está bien, está allí, está sentado, ¡ay, los gringos le están dando de todo! Aquí habemos gente que investigamos más allá. Por ejemplo, las religiones de los gringos, los católicos son malos, la moja violadora, lesbiana, padre, pederasta, y estos otros muchachos, ¿ustedes creen que son buenos? ¿A dónde era que se escondían los grupos de Ku Klux Klan que abocaban negritos y esas cosas? Eran esas iglesias protestantes. Los Ku Klux Klan eran o son protestantes. Hablan de Dios por un lado, tienen una cruz encendida y odian. Pero lo más interesante de Estados Unidos y su forma de ser es verlo a ellos que después sacaron a los legítimos dueños del país. Entonces, ¿qué no quieren inmigrantes? Por Dios. ¿Qué diablos es lo que se piensan que nosotros tenemos en la cabeza? Ah, ¿qué es lo que un maldito negro? ¿Qué es lo que un maldito negro va a pensar? Porque ellos, 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 yo no entiendo. Venezuela está siendo maltratada por la central de inteligencia americana producto de lo que dijo el embajador que quieren el petróleo. Eso es todo. Y este muchacho, Leopoldo López, no es más que un simple agente de la central de inteligencia americana con la misión de ir a crear problemas en Venezuela y la inteligencia venezolana lo descubrió y yo lo digo personalmente, yo lo hubiera fusilado por espionaje. Yo creo que buenos fueron ellos. Si hubiera sido yo lo fusilo. Porque eso, ellos, Estados Unidos quieren matar a Snowden, quieren matar a Snowden y al otro de Wikileaks porque dijeron la verdad. Y como dijo el embajador, tiene muchísima gente presa. Ah, entonces, hay que permitirle que yo le meta un espía aquí, que venga un pendejo a mi casa, y que este maldito negro cree que va a hacer lo que quiera. Mira, queroso. No. Yo creo que Venezuela muy bien lo está tratando, porque debieron fusilarlo. La revolución bolivariana debe seguir, debe ser defendida. Yo le digo a todos los hermanos latinos del mundo que apoyen a Venezuela. Maduro no será un hombre brillante, pero está manteniendo algo que debe ser mantenido. Esa es una violación del comunismo. Eso pasó, señores. Oiga, eso es para recalcitrante. ¡Ah, que los comunistas! ¿Quién dijo? Cada pueblo tiene lo que se merece. República Dominicana sabe cómo es que tenemos que proceder para nosotros salir de PLD y no lo hace. Lo primero es sacar a Roberto Rosario de la Junta Central Electoral y no lo hace. Maldito negocio. Venezuela se está defendiendo como lo hizo Cuba, que tuvo 50 años pisoteada y se defendió. Y eso está haciendo Venezuela. y la revolución bolivariana es una revolución que va a seguir. Y los pueblos de Latinoamérica todos van a tener que hacer lo mismo. O somos esclavos o somos libres. Y yo prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Amigos, yo soy Héctor Jason, esto es SFM ciudaddeljaya.com y nos vemos en un próximo Mi Comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!